Pues aquí está Luis Omar Morales, que iba muy contento al béisbol ayer y que se regresó. Ibas por Lani y saliste trasquilado. No hubo partido. No hubo partido, así es. Hasta el teacher López Dóriga se burló en un tuit a nivel nacional. Se pasa con León, tenía 25 años esperando el béisbol profesional y el día que se inaugura la liga se va la luz. O más bien no hay luz. No hay luz, exactamente. Platícanos Luis Omar. Fue un regreso frustrado realmente lo que vivió el equipo de Bravos porque simplemente no hubo partido. Eso es muy previsible. Se sabe si va a estar o no va a estar. ¿Andaban ahí todavía amarrando alambres? Justamente lo que vamos a platicar en unos instantes. Pues sí, realmente lo que pasó fue eso. 26 años después, el primer partido que recibía el Parque Domingo Santana de la Liga Mexicana de Béisbol, con los Bravos, por supuesto, como equipo local, ante el último equipo que enfrentaron justamente hace 26 años, los Diablos Rojos del México. El partido sirvió, bueno, pues sin duda alguna. La inauguración, mejor dicho, sirvió para que hubiera un sinfín de... Pues sí, primero en ese intento de comunión con la afición, por supuesto, no se dejaba esperar la presencia de figuras políticas, ¿no? Fue una pasarela. Exactamente. ¿Se llenó el estadio de aficionados de adeveras? El estadio prácticamente se llenó. Sí, 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 hubo muy pocos espacios. La entrada y todo. Sí, sí, sí. Por supuesto, bueno, pues las autoridades. Y luego los políticos en la zona de invitados. Exactamente. Ahí acompañando a Mauricio Martínez, Arturo Blanco también. Diego Sinoe con la playera 18. Él lo dice que no anda en campaña, que está trabaje y trabaje. Mensaje subliminal, ¿no? Y bueno, Martíana y Márquez es el número uno del municipio y el número uno del estado, ¿no? Márquez y Artillana compitiendo. ¿Quién es Martínez? Es Mauricio Martínez. Ah. Mauricio Martínez, exactamente. El presidente del equipo de Braavos. Y que, bueno, pues después de un show que se presentó, me parece que sí, la intención fue buena exactamente. Se presentó un show de acróbatas, pues sí, un espectáculo de presentación. De buena calidad. Exactamente. Sí, me parece que fue bueno y que se preparó, ¿no? Dando, bueno, con la intención de que la afición, bueno, pues justamente conectara previo al partido. Bueno, no hasta el que se llevó a cabo. Exactamente, sí, porque al final de cuentas era un festejo, ¿no? Se festejaba 26 años, que bueno, no había base y por fin se regresaba, ¿no? Este, bueno, aquí por la imagen la cuestión de las gorras, ¿no? Que bueno, los souvenirs, que dicho sea de paso, bueno, pues la gente sigue argumentando que están demasiado caros, ¿no? ¿Cuánto cuesta la cachucha de Braavos? Las cachuchas están rondando los 600 pesos las gorras. No, 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 sí, sí está carita. Están algo caras, pero bueno. Están las playeras de León, pero bueno. La cuestión fue esa, ¿no? Se atrasó mucho todo el show. La inauguración estaba programada a 6.30 de la tarde. No, la gente se empezó a impacientar. Dieron las 7.15 de la noche, hora en la que estaba programado el inicio del juego. Y apenas empezó el show de inauguración. Fue el espectáculo. Después se dio inicio a la presentación de los equipos. Y por supuesto también a la presentación de los jugadores de Braavos. Que sin duda alguna también fue un momento importante. Porque la afición reconoció a sus jugadores. Y sobre todo, sin duda alguna, el momento más emotivo fue cuando se presentó a Francisco Paquín Estrada. Porque bueno, pues sabemos el manager que le dio el título a los Braavos allá en el lejano año de 1990. Entonces ahí estuvo la presentación. Y todo, aunque con cierto retraso, insisto. Porque ya después de todo esto prácticamente fue una hora. El partido estaba a punto de dar inicio a las 8.15 de la noche. Vinieron los pichajes inaurales de los políticos. Exactamente, vino todo el show. A ver, platícanos completos. Hubo rechifla. Pues sí, bueno, todos los políticos, la gente hubo rechifla. Absolutamente todo. Además uno lanzaron fatal, ¿no? Estuvo también Héctor Jaime. Sí, no. López Santillana. También con... Márquez. En la mañana, cuando fue la entrega de la obra, también hubo muy malos lances, ¿no? Isaac Piña también de CODE, Héctor López Santillana, Miguel Márquez. La verdad los lanzamientos sí fueron muy malos, ¿no? La gente abuchó a todos los políticos y a los únicos que vitoreó fue a Mauricio Martínez y Arturo Blanco. Los dos, bueno, pues en este caso Arturo Blanco, presidente del Consejo de Administración del equipo de Bravos, ¿no? Quien, bueno, realmente es el propietario del equipo. Y bueno, pues insisto, esta parte ya se realizó con retraso y a las 8.15 de la noche, una hora después de lo programado, estaba a punto de comenzar el partido. Sin embargo, bueno, pues todo se quedó en pausa. Pasaron los minutos, la gente empezó a impacientarse aún más. Se veía oscuro. Se veía oscuro, sí. Sí, sí, realmente. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que dijeron en este caso Néstor Alba, quien es el director de operaciones de la Liga Mexicana. Se ve bonito el espectáculo. Sí, el espectáculo fue muy bueno. Fotos de César Solorzano. Exactamente, fotos de César Solorzano. Es Néstor Alba, director de operaciones de la Liga Mexicana de Béisbol. Mauricio Martínez también comenta. Y Miguel Ojeda, manager de los Diablos Rojos del México. Vamos a escuchar lo que dijeron ya después de que se hizo oficial la suspensión del partido. No, 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 de ninguna forma. Y estuvieron, por eso en hablar los dos managers, los dos managers estuvieron de acuerdo y no hay nada. Los ya no estuvieron, mucha disponibilidad estuvieron aquí, ustedes vieron todo lo que se hizo. ¿Qué es lo que va a proceder entonces? Ustedes lo vieron que estoy platicando con los dos managers, estaban los dos con mucha disposición, tanto Miguel Ojeda como Paquín Estrada, pues afortunadamente no se puede. Nos dieron los números muy bajos, la luz estaba muy bajo y no podemos hacer eso. ¿Mañana registró? Teníamos 400, 500 lúmenos. ¿Y ustedes están 1.500? 1.500, abrimos 1.000. Ok. Es que aquí la situación es la situación y la seguridad de los jugadores. Un pichón rompiente, una recta no la ves bien. No ves cómo se va a quebrar la pelota o cómo viene. Diablos Rojos no quiso jugar. Mauricio... Si hay que decir la verdad, Diablos no quiso jugar. Mauricio, represalia de la Liga. Ojeda y el Pollo, que es el Deportivo, dijeron que no salen sus manos, pero la verdad es que ellos tomaron la decisión porque ellos le marcaban a Roberto Mazur y la verdad es que la orden fue desde México, que no jugábamos. Pero ellos fueron los que no quisieron jugar. Diablos desde hace mucho tiempo no quiere... Diablos no quiere a Bravos desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que el paso de la decisión para que Bravos entrara, Diablos siempre estuvo en contra, en contra, en contra. Y el día de hoy les pedimos que sumaran al espectáculo, que sumaran a la gente que estaba aquí, que pagó un boleto. Y la verdad es que fueron fríos. O sea, fríos en el sentido de decir, no está alumbrado bien, no jugamos. No, no. Al final de cuentas la Liga es por eso es que estaba aquí la Liga. De hecho, nosotros llegamos aquí y nos avisaron que posiblemente nada más iba a ser la pura inauguración el día de hoy y que no iba a haber juego cuando nos dijeron que íbamos a jugar. Nosotros nos preparamos, nosotros vinimos temprano a batear práctica y todo como si fuera un día normal. Al final de cuentas te digo las decisiones de ellos. Así me avisaron a mí, así me avisaron. No, 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 no. A mí me dijeron de la directiva mía que veníamos nada más a la pura inauguración el día de hoy. Me parece muy interesante lo que comenta el último Miguel Ojeda, ¿no? Que dice... Hay pique, hay pique. Sí, 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 hay pique porque bueno... No son de acuerdo en las versiones. Exactamente. Hay que recordar que bueno, dentro del... Desde cuando fueron las asambleas que se dio la aceptación de Bravos en noviembre pasado, el propietario de los Diablos Rojos en México, que es Alfredo Harpelú, uno también de los hombres más ricos de México, siempre estuvo en contra. Es de los nombrados, de los conservadores, puede así decirlo, de los grupos, de los dueños, de los equipos, que se mostraban en contra, mejor dicho, a favor de que se mantuviera libre la cuestión de los méxico-americanos, de los denominados pochos. Y bueno, Mauricio Martínez, aunque a lo mejor no ha estado al 100%, forma parte de los empresarios más jóvenes, ¿no? De los llamados de la nueva generación. Y entonces, Diablos Rojos siempre se mostró en contra del ingreso de los Bravos de León. Otra cosa, bueno, es una parte, digamos, del cierto pique que existe, ¿no? Y bueno, Mauricio Martínez lo dejó muy, muy en claro, que bueno, pues Diablos Rojos de México fueron quienes no quisieron jugar. Él comentó que, bueno, pues señalaba que fue Miguel Ojeda, quien vimos en entrevista, manager de Bravos, y también el gerente deportivo del equipo de México, quienes se comunicaron con Roberto Manzur, quien es el dueño... De Diablos, ¿no? Sí, sí, de Diablos. Roberto Manzur es el presidente del equipo de Diablos. Se comunicaron con ellos para que hablaran directamente con la liga para que no se jugara el partido, ¿no? A final de cuentas, la liga, que obviamente es la que tiene la facultad, es quien determina, y a través del director de operaciones, que vimos ahí en entrevista, Néstor Alba, es quien, bueno, determina suspender el partido. ¿Cuál fue el argumento de la liga? Que no había la suficiente cadentidad de lúmenes en cuanto a la iluminación. A ver, pero entonces explíqueme algo. No falta poner nada, sino que la iluminación es deficiente, según Diablos. Exactamente. O sea, no es que falló el contratista y faltaban iluminarias. Bueno, ahorita vamos a esa parte. Nada más quiero terminar la cuestión de por qué se suspendió el partido, ¿no? En la zona de home había, de acuerdo al oficial, al director de operaciones de la liga, había nada más entre 400 y 500 lúmenes, ¿no? Como lo comentó, cuando reglamentariamente se requieren por lo menos mil. Y en el jardín había cerca de 150 o 100 lúmenes, cuando se requieren por lo menos 400 en los jardines centrales. Ahí vemos la fotografía como el exterior, si se alcanza a ver un poco oscuro, ¿no? Este fue el argumento de la liga mexicana, por lo cual se suspendió el partido. Y no hay nadie que supervise esto antes. ¿Qué seriedad? Ahora vamos a esa parte, ¿no? Hay que recordar que ayer por la mañana se hizo la entrega de la sobra. Es como si pasas una cancha de fútbol que no tiene las medidas reglamentarias, ¿no? Que bueno, por ahí también se quejaron de las medidas, ¿no? Pero ahorita lo más importante es la iluminación. Hay que recordar que ayer por la mañana se hizo la entrega de la obra de parte del municipio del equipo. Es una de las 400 obras emblemáticas. Exactamente. Mientras se hacía el evento protocolario, aún se estaban trabajando la parte de las gradas, que son las que vemos al fondo. Incluso esa grada no tenía la estructura de las bases. Bueno, donde van los, pues sí, el graderío, no las butacas, mejor dicho. Apenas esa grada se colocó instantes antes, horas antes del partido. Se concluyó, ¿no? Pues sí, 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 realmente. Aunque sí están atornilladas y toda la cuestión, pues sí existe un riesgo, ¿no? Por la premura. Afuera también la parte externa también había buena parte de trabajo sin terminar, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Y, bueno, pues hay que recordar que obra pública, bueno, pues municipal, fue quien se encargó de hacerla, por supuesto, primero la licitación, después de supervisar el trabajo de la empresa. Esa es quien, a final de cuentas, entrega el trabajo en este caso, ¿no? Si es una obra pública del municipio. Exactamente. Porque hoy alguien me decía, no, la contrataron los bravos. No, 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 es una obra de municipio, exactamente, en la cual hubo una licitación, se contrató una empresa, bueno, una empresa ganó la licitación, y pues hay dinero público, ¿no? Que a final de cuentas, como lo comentaban, son 18, de acuerdo a la información, son 18 millones de pesos de municipio y otros 8 del Estado, para completar los 26 millones, aunque, insisto, en ocasiones sean 21. No, 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 exactamente, de parte de bravos, para la remodelación no pone ningún peso. Esta es la primera etapa, en donde, pues, la parte primordial fue el terreno de juego, el cual realmente sí cumplía los estándares para que hubiera partido. ¿Cuál era la segunda etapa? Dada la premura que se dio por los tiempos, la iluminación se dejó de lado en esta primera fase. Entonces, la luminaria es la misma que tenía anteriormente el estadio, o sea, la luminaria no se modificó, no se modificó, el cambio de luminaria estaba programado para la segunda fase. ¿Y cómo jugaban ahí los equipos que venían a los juegos de temporada? Ese es también parte del argumento que señala Mauricio Martínez, ¿no? Que dice, así se habían jugado anteriormente otros partidos, aunque fueran de pretemporada, y también señalaba Mauricio Martínez que él ha estado presente en otros partidos, en otras plazas, en donde hay menos iluminación, y que así se habían jugado los partidos. Por eso la molestia de Mauricio Martínez directamente con la directiva de los Diablos Rojos del México, ¿no? Al señalar que, pues, se montaron en su macho, ¿no? Quisieron jugar, y a final de cuentas, pues, la Liga Mexicana, pues, llama la atención también la organización que hubo, ¿no? Porque tenían ahí el aparato para medir la cantidad de luz. Entonces, el propio director de operaciones de la Liga fue quien determinó esto. Entonces, pues, hay muchas versiones. Lo cierto es que la obra se entregó sin finalizar. Eso me parece lo más delicado de la situación, ¿no? Hoy, ¿qué va a pasar? ¿El alcalde dijo algo? No, no, no. El alcalde, bueno, inmediatamente... ¿Huyó? Sí, sí, sí. El primero que oyó fue el gobernador, y ya más tarde un poco el alcalde. Estuvieron en las fotos cuando todo estaba contento. La cuestión, bueno, pues, ya la resolución después de todo este asunto. Hoy habrá doble juego. Primero a las 3 de la tarde, el cual únicamente se realizará a 7 entradas, no a 9, y... ¿Se puede? Eso es barrio. Sí, sí, sí. De acuerdo a la Liga, sí. También para no hacer un partido tan extenso. Tenemos una Liga patito. Y posteriormente se realizará el segundo juego, que tendrá que empezar aproximadamente entre 6 y 7 de la noche, pero también con la promesa de que en esta ocasión la luminaria ya estará en buenas condiciones, ¿no? Y están todavía poniendo pocos. Entonces, pues, a lo mejor pueden aumentar exactamente la potencia de las luminarias. No sé, la verdad, es decir, desconozco cómo puedan hacer esto, pero bueno, la promesa era que se iba a colocar, ¿no? En estos trabajos que se hicieron, lo único que se colocó de luminaria es la que va por sobre la lonaria, que también hay, dicho sea de paso, hay que señalar que una parte ya sufrió un daño. Hay una rotura dentro de la lonaria que se colocó ahí en la velaria, ¿no? Que cubre la zona de gradas, ¿no? Entonces, eso fue lo único que se colocó. Es decir, la zona de gradas, pues, realmente se estaba viendo iluminada, ¿no? Pero faltó prever esa parte hacia el terreno de juego, ¿no? Entonces, pues, así está la situación. Hoy tendrá que, pues, realizarse el primer partido, que insisto, el de las 3 de la tarde no tendrá ningún problema. Pero en caso de que no se pueda realizar, pues, únicamente se tendría programado el juego, ¿no? La gente, por supuesto, se mostró molesta, ¿no? Y con razón. Mucha gente, bueno, realmente, únicamente se retiró a sabiendas de que, bueno, se dio la indicación de que al juego de las 3 de la tarde se podría ingresar con el mismo boleto y al de las 7 de la noche, el segundo juego, se ingresaría gratis, ¿no? La gente molesta, sin duda alguna, fue la que venía, sobre todo, de fuera de León, ¿no? Por ahí tocó escuchar a personas, venían de otros estados, San Luis Potosí, Querétaro, estados cercanos, y que, bueno, pues, señalaban que, pues, cómo le podían hacer, ¿no? Lo cierto es que en ese momento no se atendió realmente a esas personas. Hasta hoy hubo ya un comunicado de parte de Los Bravos, hace un par, por lo menos una hora, dos horas, estuvo un comunicado en donde, pues, se señala que, pues, insisto, se hace el anuncio de que, bueno, a las 3 de la tarde se puede ingresar con el mismo boleto. También se hace la aclaración... Hubo gente que pidió devolución, por supuesto, porque no podían ir hoy. Sí, sí, sí. En el comunicado también se hace la aclaración de que fiscalización prohibió la venta de boletos para el partido del día de hoy. Es decir, hoy no hay venta de boletos para el partido de este día. Únicamente podrán ingresar los que tienen el boleto para el día de ayer y los que ya lo habían comprado de manera previa, ¿no? Para el partido de hoy miércoles. Entonces, así se va a realizar el día de hoy y a expensas de lo que ocurre también el día de hoy, ¿no? Y también, bueno, sí, 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 tienen derecho al doble juego. Y también ahí en el comunicado también hay un número de teléfono para comunicarse para las personas que quieran que se les haga la devolución de su dinero. No deja de ser un topiezo importante organizativo. Sí, sí, sí. Sobre todo por todo lo que había pasado anteriormente. Primero, la cuestión del conflicto con la Liga, ¿no? Que también provocó cierto tambaleo en el proyecto de Bravos para ingresar a la Liga. Después, pues la situación también que se da con el mismo Paquín Estrada, ¿no? Cuando se da su llegada aquí a León y su famoso... Sí, sí, esta situación que vivió de inseguridad. Y, bueno, pues realmente han sido paso a paso, han sido pasos falsos, ¿no? De parte de Bravos, en donde la única buena noticia que tuvieron fue su confirmación de la Liga, ¿no? Pero, pues el atraso en la remodelación del Domingo Santana realmente ha sido muy, muy complicado este reingreso de Bravos a la Liga Mexicana de Béisbol. Y, bueno, pues veremos cómo se desenvuelve esta situación el día de hoy, ¿no? En donde, insisto, son dos juegos. También sabemos cuánto se prolongan los partidos. Va a ser, de cierta manera, también complicado para un aficionado poderse quedar a los dos partidos, ¿no? No es la situación ideal, no es lo óptimo, ¿no? Y que sea atractivo, pues también te cansas de estar ahí. Exactamente, también te cansas de estar tanto tiempo en un mismo sitio, en este caso sentado ahí en las gradas. Entonces, pues veremos qué ocurre hoy. Seguramente no habrá tanta gente como el día de ayer. Ayer, insisto, sí estaba prácticamente lleno el aforo que se concretó para 7,000 aficionados. Prácticamente se consiguió el lleno total. Pero seguramente hoy habrá menos aficionados, ¿no? No se va a llegar a esa cantidad. Muy bien. Pues córrele porque tienes que estar en el estadio a las 6 de la tarde. Ojalá hoy todo salga bien y disfrutes de un buen partido y luego leeremos tu crónica. Todavía no sabemos cómo juegan los Bravos en casa. Pues sin duda alguna la mejor noticia va a ser que haya partido, que ya no haya ningún conflicto. Y después, pues ya nada más esperar la situación deportiva, ¿no? Que, bueno, pues ayer iba a abrir Walter Silva por parte de los Bravos, que seguramente lo hará en este partido a las 3 de la tarde y en el segundo partido lo hará el estadounidense Mitchell Ibeli. Bueno, y sí deja mal sabor de boca, pero bueno. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Ojalá sea un asunto pasajero y haya una buena temporada. Así es. De la pelota caliente. A ver qué ocurre con esta obra que se entregó sin finalizar y que, bueno, pues ahí están las consecuencias. Y que, bueno, parece que todavía no se firma el convenio. Es dinero público para beneficiar un negocio privado, que es lo que tiene de su importancia, pero siempre es bueno dejar estas cosas en claro. Así es. Luis Omar, gracias. Gracias, Luis. Y te pregunto de fútbol, porque, bueno, andas con prisa, entonces mejor vamos a otros temas y ya platicamos de esa mañana.